Dime que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene Abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era túmbala, 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 túmbala Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Búmbala, búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Búmbala, bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Supero la hipoteca es lo tuyo, que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se lento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú estás maldad, ponte un tema dulce y valga, eh. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa loquera, túmbalaытumba la tumba La tumba la tumba La tumba la tumba la tumba Esa loquera túmbala 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 t mapa La tumba la t culpa La tumba la tumba la tumba No te quille, porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, Otra que me ama Por ma que tú diga Es que me llaman, diga es por fama Los cuentos no se acaban Yo soy apellido de lama Túmbala, bájala Qué tú a mi no me va a controlar Túmbala, bájala, que esto a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, bájala, que esto a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, bájala, que esto a mí no me va a controlar. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala. Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala. Se viró la torta ahora. La corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo. Llevo la pala. Chimbala de este lado. V1 produciendo. El productor de oro. Babync. LL. Yeah. La pala record. Charila F. La que controla Chimbala de este lado. Melvin Flow. Alberto Peralta. Andado. Chulomanía. Un trozo de gente. Lindo. Tan frío también.